jajaja Dale No, voy a hacer no vino No le toca venir Dale Dale Dos niveles de mate falta, lo muy difícil encima Qué flojito que está la máquina esa, eh Uy, lo hizo Ahora tenés que bajar Y clavarte y diez dominadas Jero Arias, estaría muy orgulloso de vos Para vos, Jero El dolor es momentáneo, la gloria será eterna Mío, me rompe la mano